Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de... ¿Cómo se llama esto? Mi Hardcore Dragon Y bueno chicos, les aviso que posiblemente ayer no hayan tenido video porque... Nada, el programa de grabación no anduvo, no sé qué corno pasó, lo tuve que volver a instalar Y toda la bola, cosa que me llevó un par de horitas, un viaje y bueno Todas las cosas que llevan los programas de computación cuando uno tiene problemas con ellos Pero, solucionado, aquí estamos con la grabación Cosa que, por la abstinencia, me voy a grabar tres capítulos seguidos de cada una de las series Así que, nada, eso Lo he dicho chicos, voy a explicarles un par de cosas, no avancen la casa Me quería directamente poner a grabar las cosas, así que estaré haciendo todo con ustedes Esperen que, parece ser que, otra vez, si tengo sonido en el juego Ah, ahí está No, lo escucho muy bajo yo ¿Qué está pasando? Ah, no, es esta cosa Ah, ahí está Listo, a ver ahora Sí, ahí está, está bien, ¿no? A ver ¿Qué le pasa a esto? Ah, debo de tener esto, uno más Sí, listo, a ver ahora Estuve haciendo un par ¿Qué leche se está pasando? Che Eh, un minutito Eh, creativo Creative más Adventure Survival Creo que era este Ah, ahí estamos No voy a romper la tierra, pero ya estamos bien Bueno, y bueno chicos, estuve informándome un montón sobre los mods que tenemos en esta serie Y, eh, me llevo un par de sorpresas un poquito fuertes La primera, ah, por cierto, esto tiene MC para intercambiar porque le puse el addon a los dos mods principales que vamos a tener al principio Que no son los de End Vamos a ver uno más de End en esta dimensión Pero después cuando nos vayamos a la dejar de correr en el expansion Que va a ser dentro de mucho Va, la del End Eh, vamos a trabajar con el End y todo eso Pero acá tenemos el Thaumcraft y parece que está nevando Cosa que no quiero porque me parece sumamente molesto Y me estuve, eh, centrando un poquito en lo que es el Thaumcraft y el, eh, proyectee Vamos a empezar con el proyectee hoy Y, eh, también con el Thaumcraft En el proyectee les mostraré cómo, eh, hacer las cosas Y vamos a hacernos una armadura de diamante con eso Porque en el capítulo anterior estuvimos buscando diamante Pero, nada, que van a entender cómo funciona todo esto Es algo muy chetado y algo que en el Thaumcraft también se puede hacer Pero de forma más limitada Hablando de eso, les voy a mostrar una parte de las probitas Que hago porque quiero ver, eh, en qué versión No, no lo voy a, no lo puedo hacer aquí Pero necesito fijarme en qué versión tengo de Thaumcraft A ver si podemos hacer las... Hay una parte en el Thaumcraft que se llama algo de un diario de un tipo Llamado Eldritch Que, eh, es como una página vacía en Thaumcraft Y de cosas que es difícil de craftear Y una armadura más, y bueno Ya veremos todo eso Pero primero hay que hacer las cosas básicas de este mod Eh, ya tengo esto Tengo que tener la obsidiana en algún lado A ver si la puse aquí La obsidiana, sí, acá está la que recogí en el otro capítulo Vamos a ponernos el hierro aquí No sé si ya salir con una armadura de diamante Pero sí, vamos a necesitar todas estas cosas Así que, eh, primero el crafteo Que siempre yo uso el name No se preocupen por eso Y el... Este es el crafteo de... Que acabo de hacer, una estupidez Eh... Uy El crafteo, vamos Eh... Este es el cofre básico Que tengo que hacérmelo para hacer el... Eh... Uff... El Energy Condenser Que es este Que ven que usa este cofre Y la obsidiana Primero necesitamos hacernos esto Que se hacen con estos polvitos Y el primero que tenemos que hacer Se hace con uno de charcoal Que es el carbón Y, eh... Cuatro de roca Así que lo que primero necesitamos Es, eh... Carbón sin refinar ¿Tengo carbón sin refinar por algún lado? Me parece que no Me parece que vamos a ir a buscar un poquitín de carbón Sí ¿H ya tengo? No, hacha no tengo Voy a decir que será a mano Sé que tengo cosas Importantes en el inventario Y... Puede ser que me revienten hoy Pero no veo muchos enemigos en el minimapa No veo nada en el minimapa Eh... Hoy es un día glorioso al parecer Fabuloso Si... Me lo permiten No Están apareciendo Ahí vemos un enemigo al costado Pero me parece muy extraño Debe ser porque es de día Pero, eh... También tenemos el mod de los asistentes Que... Eh... Los asistentes esos que se llevan todo por delante Y lo destruyen todo Pero... Eh... Que no nos van a dejar ni tener una granja Que por cierto También quiero tener una granja en esta temporada Quiero hacer todo bien Como en la otra serie Pero cuesta un poco más por los bichos que aparecen Pero ahora no aparecieron Miren, allá hay uno Uno de esos que no hacen nada Por cierto En el Thawnecraft Eh... Nosotros tenemos El bosque Que me parece que es Sí, el bosque que tenemos acá enfrente No sé si se está haciendo daño Disculpen Evoli El bosque que tenemos aquí enfrente Es un bosque mágico Que al parecer Es muy difícil de encontrar Y... Eh... ¿Cómo era? Eh... Hay dos En el Thawnecraft Hay dos bio más nuevos Uno es El bosque mágico Y otro es Eh... Un área de putrefacción O un área de contaminación Me estuve viendo la review A full Y... Eh... Este es como el bioma nuevo Que podemos encontrar Un montón de cosas beneficiosas Y una plantita Que la saqué yo En el capítulo Sin saber lo que era En un capítulo Y para... Creo que la perdí Pero... Eh... Para evitar la contaminación El tema de la contaminación Es chungo Porque transforma a los enemigos Eh... Y a los aldeanos Y a todo eso Y da contaminación Que es peligroso Y no podemos Dependir los niveles De contaminación Pero... Trae locura Y un montón de cosas Una de las cosas Que tenemos que hacer Es que si encontramos Contaminación No estar mucho En ese lugar Porque se expande Va contaminando Todo el mundo Es bueno que creo que... Creo Que no hemos encontrado El bioma todavía Y si lo hemos encontrado Debemos de estar lejos Disculpen que a veces No se vocalizar bien Tomo aire y sigo Y nada Eso chicos Que si encontramos Ese bioma Nos tenemos que alejar Un poquito Eh... No es nada Del otro mundo Solo que... Que se puede Poner fe a la cosa Y... No queremos Tener contaminación Y estar peleando Contra la contaminación Hay una forma De liberarse De la contaminación Pero... Eh... Es difícil de llegar A... A conseguir eso Hay que estar muy avanzado En el Thawnecraft Para poder lograrlo Dicho eso Eh... Necesitamos esto Y esto... Este que es el celeste Se hace con Redstone y hierro Redstone tenemos Y hierro Ven que nos deja 40 Cada uno de los crafteos Es para después hacer más crafteos Dentro del mod Vamos a sacarnos el hierro No hay hierro Va a ser suficiente Tenemos esto aquí Y esto aquí Ya tenemos polvos azules Y necesitamos ahora Polvos... Azules Digo Polvos celestes Tenemos Necesitamos polvos azules Que se hacen Con un diamante Y... Carbón ¿No? Si carbón Un diamante Aquí Vamos a dejar La redstone Por aquí Necesito hacerme Otro cofre Por cierto Y diamante Y diamante Y vamos a sacar esto Por ejemplo Y esto aquí Y diamante Y carbón Listo Ahí tenemos los tres polvos Una cosa más Algo que me tenía que craftear Vamos a salir un minutito Esta mesa de crafteo Esta mesa de crafteo Que se hace con una mesa de crafteo Y un cofre Vamos a ver Si tenemos madera suficiente Supongo que... Tengo que ir a por madera Vamos a hacernos un hache de piedra Ya que estamos Así no... Bueno, que leche Creo que tengo madera Bueno, pero vamos a ir a buscar más Porque saben que Nos puede faltar en algún momento Y que estoy haciendo con mi vida Ahí está Ahí está Y ahí está ¿Qué leches? Piedra Roca ¿Por qué tengo piedra en el inventario? Si yo en ningún momento No tengo picos con toques de seda Por cierto Ven que ya anduve antorchando Seguí con la parte de arriba Todo muy guay Pero no continué tanto Porque iba a continuar en el capítulo de hoy Y... No pude hacerlo Por el problema del programa de grabación Que en cuanto pueda Tengo que echarle un vistazo a eso Quiero ponerle la cámara a los videos Eh... Nos quedamos con todo el árbol Creo que si picamos de arriba Talamos de arriba Sale todo Si sale todo Eh... ¿Salió todo de arriba? Sí Nos quedamos con esto Y esto de aquí abajo Por cierto Estoy un poquitín refriado Porque tuve que irme a un centro comercial A hacer unas averiguaciones Por el tema del programa de grabación Por el tema del programa de grabación Y terminé de entrenar Y me fui Dos cositas Primero esto refriado Y segundo Que me llevé un bollo En la pierna Impresionante No se dan una idea El golpazo que me di en la pierna Porque aquí tenemos una manzana Si se supone que Esto conecta bien Sigue conectando Yo me veo que en cualquier momento Saqué tronco de más De más de este árbol Y me voy a ver Picando hacia abajo Por cierto Todo esto Esta tierra la tengo que sacar Que Voy a ponérmelo a hacer hoy Vamos a hacer El segundo episodio Va a ser de construcción Pero este episodio Quiero hacer un par de crafteos Que necesitamos Para la serie Primero esto Segundo Hacemos un cofre Y ponemos el cofre aquí Y La mesa de crafteo Esta Ya tenemos una mesa de crafteo arriba Esto no Esto Mesa de crafteo Y Mesa de crafteo Más cofre Mesa de trabajo Con esta mesa de trabajo Es una mesa de crafteo Normal Pero Con la única diferencia De que si le damos Por cierto La textura es así Son dos meses Tengo como una mesa de trabajo Con dos cajones Y si nosotros Ponemos cositas aquí Se ven Ven Y se pueden quedar En el cofre Es más Nos quedamos con esto así Y lo podemos ver Está Muy bueno Y es para los momentos Esos que nos olvidamos Un material Vamos a buscarlo acá Y lo tenemos Aquí No sé por qué Me empezó a dar Unos pequeños lagazos Vamos a ver Cómo está esto No Esto está bien Vamos a quedarnos Con Todo esto Que lo habíamos puesto No sé por qué Y nos tenemos que poner A hacer El cofre misterioso Que para el cofre Misterioso Va el cofre De intercambios Del project Y Que era este El cofre básico Necesitamos Por eso hice la piedra Piedra Un diamante Otro cofre Y listo Vamos a ver Pongamos Los tres polvos acá A ver si se visualizan Los polvos Y si era este el orden Si creo que era este el orden Necesitamos Un diamante Que no tengo Piedra si tengo Que la vi recién Acá está Dos de piedra Creo que eran Dos de hierro Y diamante Y un cofre Un cofre Lo hacemos Aquí arriba Ya saben Como me va El minecraft A mi Así que Quédense tranquilos Paso esto aquí Y Un diamante Un diamante Y dos de hierro Vamos a poner Esto aquí Nos bajamos Dos de hierro De que era Esa canción Vaya por dios Ya tenemos esto aquí Por cierto Los objetos Que no son bloques En algún momento Se van a ver Pero O giran O es más Vamos a hacer así Ajustes de video Animaciones Un minutito Voy a dejar Todo esto Como a mi me gusta Y ahora Listo Ya está Como a mi me gusta Siguen sin verse Estas cosas Pero puede ser Por algún Buggeo del mod O el ganis No debe ser Compatible con este mod Pero vamos a seguir Con el crafteo Tenemos que poner Dos de hierro Acá abajo Un cofre Siño Y el diamante Y tenemos El alchemical chest Hola Que me celebran Vamos a continuar Este alchemical chest Más Dejamos el cofre Alquímico acá Más Los cuatro de obsidiana Más Cuatro diamantes Van a Es Uy Como se ve Se ve bien No es por Presumir Pero Una de las mejores Cosas que he crafteado Hasta ahora Un, dos, tres, cuatro Cinco no Ahí está Después Esto no nos va a servir Para nada Pero Después les voy a mostrar Una utilidad Algo que tenemos Que dejar siempre hecho Listo Y aquí tenemos El energy condenser Que tiene un MC De Cuatro mil Cuarenta y dos mil Cero cien Y Eh Ocupa el lugar Setecientos En ¿Qué fue ese ruido? Un minutito chicos Ahora vengo No es nada chicos Cada tanto tengo que parar Eh Porque escucho un ruido afuera Les voy a contar Una pequeña historia Ya tenemos el alquímico chest Ya les voy a explicar Como funciona esto Que lo voy a poner Aquí No Necesito un lugar bonito Como actúa con luz solar Vamos a dejarlo Aquí Por el momento Vamos a dejar un agujero Ahí arriba Por supuesto Opa Un meteoro ¿Dónde cayó? Ahí cayó Bueno El alquímico chest Funciona poniendo Una plantilla Aquí Y todo lo que pongamos Aquí Va a cargar Esto de energía Nos va a decir Cuanto necesita Para conseguir Lo que pongamos aquí Ahora después Se los voy a mostrar Pero antes Eh Es de noche Ya lo sé No se generan Tantos enemigos Pero Supuestamente Detrás de la casa Cayó un meteoro Y quiero irme a buscar Un meteorito Hoy Casi me mato Con la estupidez Pero no importa El meteorito Será Cayó ahí Cayó en el árbol Uff Uy 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 A ver No me creo que haya caído Ahí El meteorito Justo ahí Yo no veo Las partículas Eh Es que ese Arquero Me está apuntando Ya Pero Nosotros vamos a ser Más inteligentes Que el arquero Vamos a irnos Un poquito Hacia adelante Y vamos a empezar A construir Hacia arriba Y después Hacia el árbol Lo dicho chicos Eh Si encuentro algo Del meteorito Lo vamos a empezar A picar Porque creo que Es un meteorito De hielo El que cayó Creo No estoy muy seguro Pero Con esto me agachaba Si Y no sé por qué No No siento que me estoy Agachando Pero me estoy Agachando Eh Por cierto Cuando lleguemos a casa Tengo que hacer comida No tengo que ser idiota Eh No sé si lo voy a dejar Eso como sombrilla Se hubo casa del árbol O cualquier cosa Todavía no tengo bien Definida la casa Si alguien ve esto Mientras estoy haciendo La serie esta Eh Por favor Denme alguna recomendación ¿Qué es esto? Tronco de árbol Ay mira esto Es del Soundcraft Eh Ah no Entonces esto brilla Porque es este tronco Y me troleo Me troleo Me troleo un árbol No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me acabo de trolear un árbol Bueno chicos Nos volvemos a la casa Pero Vamos a necesitar Tronco de este árbol Después Porque Con esto se hacen Varitas De super lux Ponele Así que Vamos a hacer así Y así tenemos Eh Dominio sobre todas las alturas Miren Podría hacerme una mansión Aquí arriba Cosa de después tener Si Tengo más o menos Una idea de como voy a hacer la casa Eh No sé si empezar la construcción Vamos a hacer un poquito de construcción En el capítulo que viene Pero Hoy quiero mostrarles Todas las cosas que Hay que hacer Esperen que no me quiero liar Eh Vamos a hacer una puertita Acá creo que está La mesa de crafteo Creo No sé Vamos a hacer así 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 Después voy a Tengo que expandir este camino Pero Por ahora Así Y así Bien Creo que salí Uff Salí como Bueno Después tengo que arreglar eso Eh Lo dicho chicos Les voy a mostrar Cómo funciona este cofre Nosotros ponemos Una etiqueta de algo Por ejemplo Una espada de piedra No Algo un poquito más caro Quiero Una manzana Disculpen por eso Una manzanita Una manzanita Que de MS Pide 128 728 ¿Qué son estos 728? Bueno Energía Ponele de Maná Cristalizado No sé cómo era bien Pero es la energía que se necesita Para Eh Intercambiar este objeto por algo Si no Esto es una plantilla que quedó No es el objeto en sí El objeto en sí lo tengo aquí Así que tenemos que separar plantillas Nosotros ponemos roca Que tiene Eh Cada cubo de roca Tiene uno de MC Si nosotros ponemos la roca aquí Ven cómo se va llenando esta barrita Esta barrita Son los 128 MC Si nosotros cambiamos este objeto por otro Esta plantilla por otra Va a pedir otro requerimiento Y si es algo más caro Esta plantilla se va a llenar más lentamente Nosotros ahora vamos poniendo piedra En forma constante Mientras esté esta plantilla Se va a ir llenando lo de esta plantilla Y cuando llegue al final Vamos a conseguir Una manzana más El bloque de piedra De roca Es lo mínimo Pero ven cómo se va llenando Bueno Acá tenemos una manzana de más Y de 128 Con las cosas que ponemos acá dentro Por ejemplo Pongo enredadera de 8 Y se llenó Ven un poco más Acá no se pierde energía Obviamente que si nosotros Consumimos el objeto Perdemos el objeto Pero nosotros podemos volver a poner Una manzana Y Obtenemos Ponemos una plantilla de piedra Y ven Obtenemos todo el MC Esto se va a ir gastando Que Dejamos Todos los bloques de piedra Que pusimos antes O sea Que es un intercambio constante ¿Para qué puede servir esto? Bueno Para tener menos cosas en el inventario En los cofres Ahorrar espacio Tener todo en diamantes Bueno Es bueno tener la energía En cosas caras Pero siempre nos tenemos que dejar Una plantilla de algo Así que En los siguientes capítulos Elegiré una cosa de cada una Lo pondré como plantilla Y listo Para dos cosas La primera Es que para esto Se necesita tener una plantilla Y para el Soundcrash Para ir revelando cosas También se necesitan Tener por lo menos Una cosa de cada Así que Los dos mods Se complementan Muy muy bien Y Y bueno eso Hay una forma de conseguir Energía gratis De este cofre Que es con el sol Con la luz solar Es más este cofre Ahora no se alimenta Por luz solar Porque yo le metí cosas Pero Hay una forma De que se alimente Con luz solar Me tengo que volver A ver la review Pero bueno Es lo que hay Voy a hacer más cofres Porque quiero Por cierto Vamos a sacar Uno de estos Que tiene un MS De 32 Y este Tiene un MS De 8 Es más barato Creo yo Por cada uno De madera Se consiguen 4 Si Ven que Las cosas son Más o menos Lo mismo Lo bueno es Por ejemplo Conseguir Diamantes de piedra Para eso Está pensado Este mod El mod no Este cofre Está pensado Para ese tipo De cosas Es más Aquí había otro cofre Que creo que tiene El doble de espacio En los slots Y trabaja con Menos pérdida O más eficientemente No sé bien Cómo es eso Me lo tengo que ver Pero Quería que vean Esto en el primer capítulo Vamos a dejar Un poquito de bloques Por aquí Ya vamos a seguir Con la construcción También lo del MS Y Esto y esto Antes de empezar El segundo capítulo Espero tener todo ordenado Para mi yo Del futuro Fue eso Pero Ahora Vamos a utilizar Este lindo cofre Y de paso Vamos a aprovechar Antes de que se haga de día Los enemigos ¿Qué les pasa? Allá vi un par de criaturas Que se spawnearon Pero no son enemigas Estamos empezando A tener un poquito De suerte en esta serie Pero yo quiero Diamantes Les voy a mostrar Lo que pasa con el diamante La esmeralda Es Vamos a cambiar Vamos a dejarnos Una esmeralda Una esmeralda Ahí está Y vamos a cambiar Esmeralda Por diamante Si recuerdan Que yo dije Que este granito Era caro No sé si voy a hacerme El piso Pero obvio Que voy a gastar El granito Así que Vamos a convertir Primero Vamos a hacernos El diamante La plantilla De diamante Ahí quedó La plantilla Del diamante Vamos a dejarnos El diamante Este aquí Y vamos a ponernos A fabricar Diamantes Ven Tres diamantes De un solo De uno solo De esmeralda Está muy bien Pero ahora Vamos a usar Esto Cada diamante Necesita 8192 Y cada uno Da De este granite Nos da 256 ¿Qué pasa? Yo pongo esto Y se va Oh pero se llena Rápido Miren Tenemos Una barbaridad De diamantes Solo aquí Vamos a quedarnos Con Este granito Hecho ya Para hacer el piso Cualquier cosa Voy a buscar más Pero por ahora Quiero Todo El granito Que sea posible Tendría que haber Recogido más Obsidianas Vamos a hacer así Y así Listo Ahora Con todo este Pegó un lagazo Pero está bien Con todo este granito Vamos a tener Una armadura de diamante Vamos a dejar Esto trabajando Espera que se desvue un poco Y vamos a cocinar Que necesitamos alimentarnos Después No vamos a requerir Más de horno Porque Esto también A ver si esto se cocina Si se cocinaba Esto Está avanzando Si está avanzando Está avanzando Está yendo un poquitín Shadow games Death in the dark Ya me parecía Demasiado Fulbuloso Esto Bueno Que linda música Vaya por Dios Se cortó el audio O Van a empezar A generar enemigos De forma Permanente Vamos a ver Que es lo que se Generó Ahí lo ven Se empiezan A generar Wow Que es eso No Esta cosa Ya me la vi Esto ya me lo viví Necesito la comida Tengo más comida Por aquí Si Tengo estas cosas Que Nos las vamos a hacer Tengo la Un poco de materia De meteorito Que no tengo ni idea De como la conseguí Ah Y por cierto El hada que me mató Dos capítulos anteriores En dos capítulos anteriores Hace dos capítulos Es de Soundcraft Si Era de Soundcraft Y se supone que A veces aparecía Era buena Pero parece que la cabré De alguna forma Hay algo En algún lado O me está observando O algo por el estilo Porque acabo de escuchar Un ruido atrás mío El juego De la muerte Esa De los cosas Se acabó Me aparece acá abajo Shabu game is over Cosa que está muy bien Y esto nos tiene que dar algo Que es Lich Dos Con el Lich Creo que uno Afanaba vida O Va Se quedaba con vida De enemigos ¿Cuántos diamantes tenemos ya? Catorce diamantes Nos quedó La plantilla del diamante No voy a hacer más diamante Es más Voy a gastar estos saplings Y basura A ver Basura 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 Saplings Obvio Piedra no Esto sí Esto es Todo energía de intercambio Y Los cerebros Me los voy a quedar Porque van a servirme Después Es más Voy a dejar Un, dos, tres Porque así está bien Y Tengo que ponerme A conseguir Ese oro Vamos a poner Los cerebros Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El cuarzo Bueno Al cuarzo Y Esto Esto Y esto A ver A ver cuántos diamantes Sacamos de aquí Chicos Dos diamantes Vamos Vamos ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vemos que esta es una muy buena forma Acá tengo ya un poco de energía para un diamante más Pero esta es una muy buena manera de conseguir diamantes Es más Vamos a equiparnos totalmente diamantes Para Este En este pack de mods No vamos a necesitar tanto diamantes Supongo Para el Thauncrash Posiblemente sí Aunque creo que El hierro lo vamos a necesitar más Es más No tengo tanto diamante como pensé No tengo tanto diamante como pensé ¿Qué hago? Necesito Cocinar ¿El hierro cuánto tiene? El hierro no Hay que ir Vamos a usar este Granito Después me iré a buscar más a la mina Es más Creo que voy a dejar descansar un poquito la máquina Porque ven que me está dando medio lagazos Bueno Lagazos No lagazos Lagazos Y vamos a poner todo esto aquí Y vamos a dejar que se hagan más diamantes Es como cocinar diamantes Esto Vamos a ponernos esto Y esto Y tenemos Peto Y pantalones de diamante Cosa que me gusta Y vamos a usar Las dos cosas que me crafteé Aquí Y aquí Listo Y ahí tengo 12 diamantes más Más lo que se cocina de acá y acá Y tengo 12 diamantes más Cosa que está muy bien Y me deja hacerme El casco El casco Vamos a seguir yendo a las minas A la parte baja de las minas Porque se consiguen cosas buenas Pero Ya no es tanta la necesidad de Oh necesito encontrar diamantes Y O cosas raras Porque Con tener uno de cada Ya lo necesitamos Y Después Enderpearls También funciona con Enderpearls Todo lo del Minecraft Manila Hay cosas que no lo tienen Que son de mods Que no son del Que no son compatibles Con este mod Que con no es esto Generador de criaturas Lavasnake Eh Bueno Cosas que no conocía Va Porque me llamó la atención El bicho girando ahí abajo No porque tenga nada Vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Me está yendo un poquito Petado el juego Y se supone que no tendría que ser así Voy a escuchar un bicho ¿Es ese arriba? Este se está muriendo Y vamos a buscar Vamos a rapiñarlo un poquito Tengo los diamantes encima Cosa que no está bien Pero Hola Se queman a la luz del sol Es más Ya que estoy armado de diamante De diamante sí Vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Tenemos la plantilla del diamante Y nos vamos a ir a buscar las cosas Que nos dropee El señor ese que se está muriendo Sé que por ahí Me tendría que hacer Una espada de diamante Pero miren Tenemos full set de armadura Y Por el momento no Eh La otra serie que tenemos Activa Que es la de Uala Ah porque yo talé un pino Estos son piñas Que por cierto Puedo hacer un sistema Mecanizado Para conseguir cosas Vamos a quedarnos Con las enderpearls Que nos deja este bicho Que es Shade Que Shade Parece que tiene más vida Que los otros Pero Uy No le atina a pegarme A él nos quedamos Con las enderpearls de Shade Y el de ahí Se tiene Uouh Uouh Baja 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 Ahí está Más enderpearls para mí Y obsidiana Tenemos plantilla de obsidiana Chicos Voy a empezar con el Thaumcraft Ya aquí estamos Vamos Uy Hasta que ese se muera ¿Qué más tenemos por aquí? Es más Uno con diamante Ya afronta las cosas De forma Mirá 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 Excepto por ese que está ahí Que da un miedo terrible Los otros son fáciles de matar Entre comillas Y algo me está pegando Y ven que Ya no es La necesidad de Comer O de armadura Que teníamos antes Es más Hay bichos que se van a matar fácil Y ya podemos explorar Un poquito más el mundo Y Bueno Me voy a hacer la casa hacia allá Para tener después Cuando expanda toda la casa Voy a tener Unos raíles hacia la mina Y todas esas cosas No me quiero acercar a ese Porque es uno de los jefes Y sé que los jefes son Difíciles de matar Y no quiero que me den ceguera Porque Me molesta De forma Es que no me lo creo ¿Cuánto? Es que tenía un montón de vista Este Este también es un miniboss Esta Esta Mod Tiene jefes Y mini jefes Y Ahí está Y los dos Dropean cosas buenas Por ejemplo Ya tengo 14 enderpearls Con ir a dar una vueltita Vamos a ver que este No sea un jefe Que tengo que comer Porque si no No se me genera la vida Y si no me pasan las cosas Y ven Ahí tenemos más material caro Lo cual está muy bien O sea No me quejo Pero Ahí está Este es uno normalito Vamos a seguirle dando Después tengo algo que mostrarles Si alguien sabe Y ve esto Por favor que me diga lo que es Porque yo no entiendo Ahí Cuando aparecen Mobs neutrales O mobs buenos Aparece algo en la parte de arriba En lo que tendría que ser el ney Pero Es como si estuviera cargando el mob Como si estuviera Cargando el bicho Y no se de que se está cargando O si es Lo que va a tardar en desaparecer No se Pero eso llega a cero Y no pasa nada Y yo quiero saber Si tengo que hacer Algo antes de que llegue a cero Porque no lo entiendo Después si encontramos Un pollo O algo por el estilo Se lo voy a mostrar Que apenas se haya generado Y Y nada Eso Eso es algo que me tiene Un poquito Perturbado Porque estuve fijándome en guías Y bueno Perturbado Perturbado Como tal No pero Un poquito taciturno Me tiene Vamos a llevarnos esto Y Lo tengo Si lo tengo Esas cosas no se están moviendo Solo se están quemando Así que Tenemos experiencia también Parece que morí en Si morí en el capítulo anterior No se fijen Esto lo tengo que quitar Por cierto Vamos a quedarnos con un diamante más Y hay que empezar con el Thaumcraft No puedo empezar con el Thaumcraft Para conseguir la guía del Thaumcraft Necesito Una librería No puedo empezar con la varita Con la varita que se hacía Se puede hacer con hierro o con oro Yo voy a hacerme la de oro Porque es un poquitín mejor Así que A ver A ver ¿Qué necesitamos? Primero cocinar el oro El oro Ya les digo Hay muchos tipos de varitas distintos Pero Para empezar Yo pienso que Para empezar a recoger aspectos Y ver las cosas La de oro está bien No tengo para hacerme en librerías Como tales Tendré que irme a plantar caña de azúcar A la playa A la parte de abajo de la playa No tengo caña de azúcar Maldición Vamos a ver si cerca de la playa hay Y No El capítulo que viene Parece ser que va a ser No Allá hay Dije que iba a ser de exploración Pero no Olvídenlo Allá hay caña de azúcar Vamos a quedarnos Un par de episodios El episodio que viene Dije que iba a ser de De construcción Así que Si o si Lo que tenemos que hacer Es Ir a buscar materiales Así que Finalizaremos Yendo a buscar piedra En el capítulo de hoy Tenemos un montón de peces Por el momento Así que No es problema La comida Pero Bueno Bueno Creo que está Muy bien la serie Estamos Estamos Ya con diamante En el cuanto El cuarto episodio Los sufrimientos De los otros episodios Nos los hemos pasado Bastante bien Así que Bueno Ahora solo es un mundo Donde hay que tener cuidado Porque aparecen Un montón de bichos A la noche Y toda la pavada Pero No es tan Jodidamente Terrorífico Como el del principio Tengo que encontrar Y estar seguro De donde están Esas Esos biomas De oscuridad De corrupción Porque Es chungo Si eso se empieza a expander Así que Creo que elegí un buen lugar Para hacerme la casa Porque no están cerca Esos biomas El oro El oro lo tenemos Ya no podemos Hacer la varita La varita Y acá me la estoy jugando Se hace con pepitas de oro Pepitas de oro Y las pepitas de oro Si las pones así Me cago en todo A ver Así No No, 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 no ¿Cómo era? Me voy a tener que fijar En el Nave Pero me tendré que fijar En el Thaunomicom Pero como me puse El plugin Este De Thauncraft Ahí está Necesito las varitas Miren todas las cosas Que me faltan de esto Acá está Varita de árbol No, esta no es Ah, sí Se puede hacer con el árbol Magnífico Pero habían unas comunes Esta Varita de madera cubierta En hierro Ajá Vamos a volver a poner esto aquí File del año Me parece que van ascendiendo Las varitas Después están los núcleos Los núcleos de bastón Y los bastones Pero Pero acá hay Ah, no Porque es del árbol magnífico Había un árbol magnífico Que lo fuimos a ver Al principio del episodio Era lo que estaba allá A punto de poner Un bloque de obsidiana Eh, también necesitamos mascotas Si encontramos algún perrito O alguna serpiente Lo haremos Pero No es lo que más me preocupa Vamos a ir a talar Un poquitín de árbol magnífico No, 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 no Muero, 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 ya cayó uno, cayó uno, cayó uno, no muero, 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 en esta esquina soy fuerte, en esta esquina me hago fuerte, en esta esquina me hago fuerte, en esta esquina me hago fuerte, mueres tú antes que yo, mueres tú antes que yo Y si no, mira, me tiré a ver derpel Vamos a comer Sé que me dejaron cosas estos bichos Pero ahora tengo que subir Porque ya va a finalizar el episodio Y quiero que ustedes vieran eso Ven que Hacerse fuerte ahora Era lo primordial En el otro caso que hubiera estado de hierro Esos tipos me mataban Y no quiero que suba el eléctrico de abajo Porque eso sería de liarla demasiado ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en todo No me mató ¡Uf! Uf, voy a ir a buscar madera de un árbol Una armadura de oro De diamante No voy a hacer una mini transición Quiero que vean Lo que me cuesta llegar al lugar Hasta no conseguir lana Pero Esta se la van a comer ustedes ¡Vamos! Se la van a tener Se la van a comer Se la van a tener que comer Mucho Así que Para que vean lo que tengo que hacer Cada vez que me matan Porque yo Soy mucho de ponerme Autodesafíos Y uno de ellos Es no utilizar el creativo Para nada en la serie Excepto la última vez Que lo utilizamos Porque Para que fue Para que fue Que usé el creativo Ah, para mostrarles algo ¿No? Si Lo dejé Pero Vamos que no quiero usar el creativo Pero nada más Que para hacer muestras Y alguna que otra prueba Que usé Que era para fijarme Si me tenía que Que cofre me tenía que craftear Que Digo Capaz de Capaz de liarla Pero Fue en un mundo aparte Así que No hubo incidencia Por si Cambiaba algún factor En el mundo El crafteo O algo por el estilo ¿Ven? Lo que tengo que hacer Para Volver A Al lugar Lo bueno es que tengo el minimapa Y Las cosas van bien Con el minimapa Porque me ubico bien Pero Agua random Así Por los pelos Eh Raro 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 Fuf Hay uno de esos bichos negros Atrás mío Pero no lo quiero Ni ver No me quiero ni dar vuelta Porque sé que me va a hacer Un creepy face Y no quiero que Conocer a creepy face Vamos a ver Uh Todas mis cosas Todas mis cosas Un poquitín Me cago en ti Me cago en ti Mil años Me sigues Sí Me sigues Qué feo que eres Y no mira para un lado el bicho Mira para todos al mismo tiempo Eh No quiero que me mate No quiero que me mates Así que vamos a correr Un poquitín más rápido Espero que no me alcance Tengo enderpeze Así que Lo dejé atrás Vamos a ponernos esto Esto y esto Necesito Los pantalones Que me costó mucho Esta armadura Me costó Cuatro de obsidiana Y un montón de piedra Por los pelos Pero Me costó Me costó lo suyo Morí muchas veces Por esta Y parece que voy a morir otra vez ¿No? Que La obsidiana La obsidiana Los pantalones Me los dejé atrás Pero No sé cuánta vida Estoy muriendo Estoy Estoy muriendo Y Listo No quiero seguir muriendo Lo dejé atrás No viene nadie más No Vamos a comer ¿Dónde está la comida? Acá está Capaz de no haber agarrado la comida Y Bueno Hagamos recuento de situación ¿Cómo estamos? A ver Si necesito algo más De lo que dejé allá Eh Ven que Esto está Se me está buggeando Más o menos Me faltan 3 minutos Para acabar el episodio Muchachos Así que A concentrarse Los pantalones Me los dejé ¿Me arriesgo por los pantalones? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis pantalones? Allá están mis pantalones El bicho ese puede estar cerca O puede Haber desaparecido Parece que está lejos O desapareció El árbol magnífico Es ese que está ahí Hay un bicho nada más Un bicho que No debe tener tanta vida Se acercarnos Y que se nos acerque Se acerque Viene el de atrás Pero este es más rápido Le gana por 3 cabezas Y 2 cuernos Y 3 cuernos va Eh Vamos a irnos Trabajando Bien Tiene un pico de vida El tipo Y se bugea Aprovechando el bug Del bicho Uy No 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 Mío Mío Listo Listo Nos curamos un poquito Y quiero La varita Quiero la varita Se que tendría que hacerme Primero el coso ese Con el que se ven las cosas Del Del Soundcraft Pero Esto nos lo tenemos que poner Y Tan 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 Y no se si con esto No se si le va bajando A medida que se va rompiendo el MS No No tengo Ni idea El hacha Stone Lamparax Vamos a partir Este árbol Y ver si es compatible Con el Hammer Time Y A ver si se rompe todo Y si se rompe todo Una Maravilloso Se me Acaba de romper el hacha Pero como ven Tengo Me quedé con todo el árbol este Ya no tengo conexión Pero Listo Ahora me voy Nadie más No Bueno Y ahora nos vamos Hacia la casa Como unos Auténticos Gladiadores Gladiadores Chicos Nos vamos como unos Gladiadores a casa Uff Costó Costó Una muerte Pero Los niveles de experiencia Costó Pero para el capítulo Que viene Ya vamos a empezar Con el Thaumcraft Voy a ver si me puedo Hacer librerías No plante la caña de azúcar Pero no importa Vamos a hacernos librerías No me acuerdo Como se hacían Con papel Con papel Disculpen que me bugué Yo mismo me bugué Y tengo que hacer Así Sacar esto Tablones de árbol magnífico Con los tablones Si yo los ponía así Sacaba Palos Palos Como que palos Macho Como que palos Como que saco palos A ver Dejame ver Como En serio Reliniga Palos Este si que se hace Este como sea Este necesito Esta un omicom Se debe de hacer Con una de estas varas De por aquí abajo Si con el Arbol magnífico ¿No? ¿Dónde está el árbol magnífico? Madera plateada Vara de madera magnífica Vara de obsidiana Y claro 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 Se hace con La mesa Es que no me lo creo Y va tan bien Y va tan bien Que bueno Nos quedamos con la varita Másica Básica Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Vamos a usar esto Para hacer el palo No tengo palos Vamos tampoco A ir desperdiciando Uy Ahora estoy debordando De la calentura Muchachos No se nota Porque tengo una voz Así serena Pero tengo una calentura De la sanperra Y necesitamos Cinco Cinco Y se me sobran nueve Soy un No Ocho Así que Esto ponemos aquí Esto 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 aquí Y tenemos La varita La varita Que Uy Ustedes lo van a ver Pero yo no veo un corno Porque aparece lo del Programa de grabación Ahí arriba Pero tenemos nuestra varita Que no la puedo usar todavía Así que Es media de adorno Pero tenemos nuestro Hermoso cofre Que Vamos a aprovechar algo Vamos a llegar Intercambiando Esto Quiero llegar a tener Ese diamante Que falta Mira dos Zenderpears Uy Bueno Eso fue Extraño Parece que las Zenderpears Cuestan bastante Caritas Y acá Tenía Listo Por el momento Creo que con este episodio Con lo que tenemos Es más Me pasé un poquito Del tiempo Así que Ya estamos Terminando Me queda muy lindo Este Miren lo que es Este cofre Maldición Lo dicho chicos Acabamos el episodio Como lo empezamos No Iba a decir eso No 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 Empezamos Bien Acabamos Mejor Y terminamos Increíbles Quiero ver si puedo Hacer esto Si lo hago Es increíble Que pro Bueno chicos Lo dicho Un saludo Un besazo Denle me gusta Este video Si es que les gustó Para los que lo vean Así que Un gustazo Un saludo Buenos días O buenas noches Dependiendo cuando vean Este video O cuando lo suba Voy a dejar descansar Un pelín la máquina Si esto después No me da lagazos Y nos vemos En el siguiente capítulo Va Se van a ver con Draco Y si van a ver La serie de Roku Nos vemos Con la otra King Pero en la serie de Roku Así que Un besazo Un gusto Y Bye 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 bye